I wish to say this, my friend. I am not a healer. I cannot heal people. I don't believe there's any man, doctor, or hospital, or medicine that can heal people. I believe that healing elays in God alone. Desearía decir esto, amigos míos. Yo no soy un sanador. Yo no puedo sanar a la gente. No creo que haya ningún hombre, médico, hospital, o medicina que pueda sanar a la gente. Yo creo que la sanidad se encuentra solo en Dios. Ahora un médico puede quitar una obstrucción, colocar un hueso, sacar un diente, estirpar un tumor, pero eso no sana. Eso solo quita la obstrucción. Dios hace la sanidad. La sanidad es creación. Es crear y reconstruir. Y no hay medicina que pueda reconstruir su cuerpo. Solo Dios puede reconstruir su cuerpo. Solo Dios puede reconstruir. Así es. Dios es el que sana.